Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no edito en el canal, en este caso estamos con Sanji, de PRB01, de The Best, set que está siendo interesante, mañana vais a tener vídeo hablando también de The Best, del tema de los mangas y tal, pero bueno, hoy salió nueva versión de desarrollo en el sim, nueva dev versión, que tiene cositas interesantes, por ejemplo, se actualiza ya sola, ya no le hace falta descargar un montón de cosas nuevas y tal, ya se actualiza ya sola, lo cual es bastante, bastante nice, y ya tenemos el Sanji, y en cuanto vi el Sanji, cogí, avisé a Trivent y le dije, oye, te cunde testearlo un poco y grabamos un vídeo para cada uno con dos listas así distintas, tal, y me dijo, sin problema, y hemos estado mirando un poco, probando, y básicamente, él ha hecho una versión full centrada en vainillas, y yo he hecho una full centrada en one attackings para poder activarlos gracias a que Sanji le da rush, hemos estado probando un poco, las listas son esta, la mía es esta que tenéis aquí, y a ver, no van mal, pero se les nota que faltan mucho por pulir, mucho, 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 pero muchísimo, ahora vamos a jugar un par de partidas, ahora vendrá Trivent, jugaremos un par de partidas más para grabarlas y tal, y luego retocaremos un poco el deck, así que estáos atentos al final, o bueno, lo dejaré en la línea de tiempos también, para que podáis saltar al final del vídeo, que meteremos algunos retoques o tal, también os digo, si veis alguna carta que a vosotros os pueda parecer interesante, ponedmela abajo en los comentarios, porque esto fue salir el sim, avisar a Trivent, montar la lista rapidito, jugar dos partidas, cambiar una cosa, y ya, sabes, es mítica lista que sale algo y metes lo primero que se te ocurre, a lo mejor me estoy olvidando una carta que la veo y es como, ¿por qué narices no metí esto? ¿soy medio mongolo? pero bueno, para los que no sepáis lo que hace el líder de Sanji, es un bicho bastante interesante, que es monocolor, 5.000 de poder, 5 vidas, sin más, eso es clásico, que activen una vez por turno, puedes coger a uno de tus bichos que tenga coste de 8 o menos, y que no tenga onplay, es importante, no puede tener onplay en la carta, y le das rush hasta el final del turno, entonces, todas las cartas con buen attacking, como puede ser este Pell, que veremos luego, pasa a ser un bicho con rush, entonces, Pell es un 5 o 6.000, don por 1 buen attacking, destruye un bicho de 4.000 de poder o menos, y tendría rush, entonces activas el buen attacking en el mismo turno en el que lo metes, por lo cual, ya sería por 6 un 7.000 que destruye un 4.000 y pega el turno en el que entra, bastante gracioso, y llevamos un poco cositas para combar esto, hay cosas que hay que arreglar, que ya me he dado cuenta de que hay algunos, algunos problemillas, pero aún así, tema de números no va mal, funcionar funciona bastante bien, y un poco la idea que tengo en la cabeza es combas, el rush que te da Sanji, porque solo te da uno, con un rush natural de tu mano, y con estas dos cosas ya puedes meter dos bichos atacando cada turno, que es muchísima presión, absorber por el rival, por counters, blockers, etc, etc, y obviamente, en un deck casi agresivo rojo, 4 kill kills van para dentro, llevamos dos choppers, que es de las cartas que más dudo, porque el don por dos aquí pesa muchísimo, probablemente la corte, pero aún está en modo testeo, ayuda a bajar poder, lo cual está bien, ya hemos visto que tenemos destrucción por poder, y si no, también patrade por combate, porque es eso, le das dos dones a choppers, se vuelve un 6.000, bajas a un 6.000, por ejemplo, a 3.000, le pegas, y si quieres salvarlo son dos counters 2.000, no está del todo mal, luego Tamita, counter 2.000, que hace falta alguno, y te ayuda a seguir bajando poder para seguir tradeando en caso de que lo necesites, o para poder llegar a efectos como el de Pell, Sanji, otro counter 2.000, que aparte, en ciertos matchups es muy bueno lo de poder picarte de vidas en caso de necesidad, y es un 7.000 que puede entrar con rush, está bien, Robin, más destrucción por poder, don por uno buen attacking, destruyes 3.000, si lo juntas con Otama, por ejemplo, ya es un 5.000, con choppers son 6.000, etc, 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 o sea, está bien, y aparte, te puede limpiar muy muy fácil, o sea, pega de 5 básicamente, y te limpia un blocker pequeño por sí sola, o sea, está nice, Brook, que aquí sí que me parece un cartonazo, 4.000 o 5.000 counter 1, don por uno, dale menos 2.000 a dos bichos distintos del rival, uno lo puedes destruir por combate con el propio ataque de Brook, y el otro, por ejemplo, lo destruyes con el efecto de Robin, es muy muy bueno. Zoro, Rush, un poco lo mismo que decíamos de Kid and Killer, que tengo turno de 9 dones, pues a lo mejor hago Pell, pego con Rush, Zoro, pego con Rush, y ya estaría, Pell ya lo hemos visto, luego tenemos este Luffy que es un 8.000 con Vanish, un 8.000 con Vanish pinta bien, un 8.000 con Vanish y Rush pinta aún más gracioso, luego tenemos este otra versión de Pell, que es un 3-4.000 counter 1, don por uno, buen attacking, menos 2.000 de poder, es más bajada, más tradeo eficiente de campo, luego tenemos el Shurayita, que sí que me parece una locura, buen attacking, buen blocking, Rush, este bicho copia el poder del rival, entonces, a lo mejor a un Black Yellow Luffy entrarle un Shuraya con Rush pegándole de 9.000, puede ser bastante gracioso. Luego tenemos Wapol, que Wapol me parece un cartonazo aquí del Averno, es un 6-6.000, que don por uno, o sea, básicamente necesitas 7. Cuen attacking, que le daríamos Rush, dale a un personaje del rival menos 2.000 de poder y más 2.000 a Wapol, por lo que Wapol pega de 9.000 y le baja 2.000 a un bicho del rival, es espectacular, o sea, no hay más por donde pillarlo. Luego llamamos a este Luffy como counter 2.000, le das 2 dones y se vuelve un 7.000. Early, lo juegas en curva, siguiente turno no tienes mucho más que hacer, pum pum, o si turno de 5 dones no tienes mucha cosa, pum pum, y es un counter 2.000 me refiero, es un counter 2.000 que tiene utilidad. Como veis, tenemos muchos, pero muchos, don x1, y nos pueden afectar algo a la curva, pero para eso también tenemos a esta señorita que estoy planteándome lo que decía, a lo mejor bajo los choppers, subo namis, aún tengo que testear, pero es counter 1.000, 1.000 de coste, 1.000 de poder, active main, una vez por turno puedes dar un don resteado a tu líder o a uno de tus personajes. Entonces, claro, tú pon que tienes ya a nami en campo, pel, lo puedes jugar en turno de 5 y hacer su efecto, no necesitas llegar a esos 6, o a pol, no necesitas llegar a los 7, te vale con los 6, está muy, muy, muy bien la utilidad que te puede dar esta nami, así que a lo mejor la termino subiendo del número de copias, un par de luffis para ayudarte a cerrar partidas en las que haya 80.000 blockers, etcétera, etcétera, y un par de radical builds en modo defensivos, para un poquito en caso de necesidad. Y esta es la lista que llevamos, vamos a ir ya a Contrivent, pero antes os meto un pequeño espacio publicitario y ya saltamos a la partida. Pequeño espacio publicitario para recordaros el torneito del sábado 27 de julio, que vamos a empezar a las 10 de la mañana, quedan ya poquitos días para que sea, es nuestro primer torneo grande, la verdad es que si os estáis pensando aún si participar o no, os animo muchísimo a que lo hagáis, va a ser bastante divertido, hay bastantes premios, estamos moviéndolo lo mejor que podemos, y es eso, a partir de las 8 del viernes, a las 8 de la tarde, se van a cerrar la venta de entradas, lo que esté vendido es lo que va a haber, no se va a poder apuntar más gente, así que si os lo estáis planteando, pensadlo rápido y ya digo, os animo mucho a que lo hagáis porque va a estar bastante, bastante bien. Eso es, tendremos el sábado a la mañana el torredito, a las 10 de la mañana, así que estaremos ahí lo que sería hasta las 5 más o menos, porque son 5 rondas de Best of One y luego un Top 16 a la tarde, y pues eso, tenemos aquí bastantes premios, vamos a dar promos, vamos a dar cositas y espero que nos lo pasemos muy bien en ese torneo, que también estará retransmitido por nosotros, así que pues ahí estaremos. Y bueno, vamos a hacer un descansito para comer entre medias, entre el Best of One y el Top 16 haremos un descansito para comer, porque creo que hace falta, y luego por repasar un poco rápido el tema de premios, vamos a dar material de OP7, caja para el ganador, sobres para el resto de Top y demás, y luego tendremos Líderes Customs, que es por enseñaros un poco, en colaboración con la gente de Nanny Cars, que vienen a ser estas boas, que será en esta edición, en futuras ediciones iremos cambiando qué líderes, a lo mejor un Luchi o un Calgara, un Loh, dependiendo un poco de lo que veamos, y como veis, las de los tres primeros, el Top 1, Top 2 y Top 3, tendrán bordes especiales, borde dorado, plateado y de bronce, mientras que la del resto de la gente, que bien sea por sorteo o por el resto de tops, van a ser simplemente Full Arts, y luego el tapetillo, que lo tenemos aquí, que es este tapete ambientado en Crossgill, con nuestros logos justo encima de las vidas, que la verdad es que ha quedado bastante, bastante bien. Sí, le ha quedado bastante bien a Versus. Y básicamente es eso, os animamos muchísimo a que participéis, y si no podéis participar, os agradeceríamos muchísimo que nos ayudáreis con esto, compartiendo con vuestros amigos a los que les pueda interesar, dando retweet a las publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque que este torneo salga bien es bastante importante para nosotros, de cara a poder hacer más torneos, más ediciones, y empezar a mover un poco como un circuito, que no vendría nada mal tener un circuito así online de manera periódica. Y luego... Perdón, perdón, Di. Eso es, digo que al final lo que vamos a tener es intentar hacer eso, llevar un poquito más estos torneos a vosotros, entonces si nos apoyáis, porque por ejemplo agradecemos mucho a Tenedas Hobby todo el material que nos está proporcionando para realizar este torneo y la iniciativa, entonces pues eso, si podéis vosotros apoyar un poquito a la iniciativa, se podrá hacer por ejemplo el mes que viene otro torneito, que espero que estéis también atentos, que ya lo iremos avisando con más tiempo. Y poquito más, luego es eso, en la descripción tendréis la web para comprar entradas, que es las de AtenasHobby.com, y en la descripción de la propia tienda ya está toda la normativa con todas las condiciones y todo lo que tenemos para el torneito. Así que poco más, nosotros estaremos todo el día muy atentos, estaremos en la posición de jueces, estaremos también casteándolo, si hay cualquier problema, hay cualquier... lo que sea, si sois nuevos, si hay alguna cosa que no sepáis cómo va, podéis llamarnos sin ningún tipo de problema. Ya digo, en ese sentido no os preocupéis en absolutamente nada. Y tengo yo, de hecho, un vídeo en mi canal en el que explico de manera más extensa, que no vamos a meter aquí 10 minutos hablando, todas las condiciones del torneo y tal, que si queréis ir a verlo, lo tenéis ahí. Y poquito más, volvemos con el vídeo. Vale, pues ya estamos por aquí con Triven, que me ha sacado el luchi de las narices. A ver, que tienes buen matcha, nos deja llorar. Y bueno, vamos ahí, encima hemos ganado el dado, creo que este deck va a querer ir primero. Bueno, si me dejas ir segundo, no me quejo. Es que no tengo muy claro si prefieres ir, ¿sabes? Ya, no sé. Porque, a ver, el gameplay de ese deck es muy sencillo, ¿vale? En plan, supongo que habrá luego versiones, porque tienes los web attackings, lo que sea, pero el gameplay es muy sencillo. Así que, nada. Sí, a ver, hemos planteado, como ya comenté antes, el hacer dos versiones. Esta es la un poco... Pasan qué cosas. Con web attackings, aunque creo que vainillas va a ser también una opción muy, muy interesante. Creo que hasta puede llegar a funcionar mejor de primeras vainilla. O incluso una mezcla, en plan, vainillas con un poco de web attacking. Pero bueno, eso aún hay que testearlo. Estos son, como ya dije antes, primeras listas para probar mierda y demás. Lo importante será sobre todo la curva, que es lo que hay que mirar. Porque es que, al final, tampoco hace tanto. Tú cuando miras qué vainillas quieres sacar, porque sí que son muy buenos de stats, pero, claro, igual luego no te renta por lo que sea y prefieres algún web attack impotente. Pero bueno. Pero eso. Los rasers se meten seguro, eso sí. Un chopper. Pues se va a morir ese chopper, ¿vale? No. Adiós, chopper. Yo creo que el Brook, por ejemplo, si eso se hace popular, va a tener mucha más popularidad en un deck como este. Porque te ayuda muchísimo, si no, es bastante complicado. Porque la presión que mete el Sanji. Tengo ganas este fin de a ver cómo funciona. El deck, que ya este fin de, para los que no sepáis, sale el deck de Sanji y saldremos los primeros torneitos. A ver, hace cosas. Esta cosa hace cosas. El deck hace cosas. Increíble. Sí, tiene pinta de que hace cosas. Buscas. Counter 2000. Un counter así de chill, nada más. Pesado. Habrá que matarlo, ¿no? Por si acaso. Recuperamos un counter, que nos quieren ganar. Y otro Brook. Yo tengo muchas dudas, lo digo, de cuál va a ser la versión de ese deck óptima. Yo también, hay que probar mucho. Digo, aquí quisimos separar un poco, en plan, uno llevar uno y otro el otro por patata. Y poder testear. Eh... Me putea en los... A lo mejor es mejor la curva par, ¿eh? Sí. Bueno, claro, es que yo suelo llevar... Yo lo que he mirado, yo he mirado vainillas de 4, de 6 y del de 5 no está mal. Entonces, si metes el vainilla de 4, está bastante bien. No muere el Brook, ¿vale? Déjalo ahí, está muy bien. ¿Dónde está? No tienes vainillas bajos. Eso duele. Sí, a ver, he querido hacer una lista full go en attacking. Claro, tienes menos, porque claro, no utilizar la habilidad pierde bastante value, porque estos rasers, luego en otros turnos puedes hacer rush más habilidad. Entonces son... Nada, también te digo, pero es que no he visto ni los spells, ni, ¿sabes? Entonces... La gracia está en meto un buen attacking que baje poder, te... tal, y... Pero... Vale. Un poco overkill, pero vale. No tengo nada, por si acaso, tú. Nunca sé saber. Ahora Brook. Limpias. Y me metes otra rebequita. Ahí está. Muy baja ella. Putasco de bicho. Ese Brook, vamos, es mi vida ahora mismo. Está ahí, solo lo voy a proteger con todo. Aunque bueno, no le veo mucho futuro en realidad al pobre. Nada, no le veo futuro. Ya está. Eh... He hecho bien no viéndole futuro. Porque si no... Qué pesado. Buah, voy a sacar... Voy a usar la Stussy. Increíble. No lo esperaba en este matchup. Lo bueno es eso. Es que, joder, me estoy quedando sin recursos en realidad. No sé si yo vienen gastando tanto. Porque parece que estoy bien, pero no estoy tan bien. Porque realmente puedes seguir pegando como un subnormal. Porque mínimo dos ataques por turno tienes. Mínimo. Sí. Bueno, a no ser que tengas seis eventos en mano, que dudo mucho. Llevo dos en toda la lista. Por eso digo. Podría, pero también puedo hacer... Vale, entonces serían... Pim, 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 pim. Vale. Que no se deja pasar una el cabrón, eh. No me fío yo. Estas me las conozco. De repente me pega 27 de Rush y... Como antes con el Luffy, tú. Menos mal que he dejado morir el Brook. Si no, me como el Nulei de Vanis bien bonito. Yo planto campo. Me cago en... Tranquilo, no hay nada. Me cago en... Han sido muy bonitos. La verdad. Bueno, se ha quedado bien al final. Es que no pegas lo suficiente con Rush, eh. Estás sacando bichos sin pegar con Rush, eh. Estoy viendo problemas por ahí. Sí. 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 Me joder, tío. Pero cómete una. No. Tres viditas. Estoy muy bien. ¿Que me quieres pegar de 7 o qué? Hay que joderse. ¿Cómo le quitas la gracia al asunto? Estoy muy bien. Es que me quieren atracar y no me gusta. En plan... Que luego te confías un poquito y ostión en la cara. Y no pongamos eso. Sí. O sea. O sea... El guapón. No, verdad. Está guapo. Pero no es muy cabrón. Midas mal. Está bastante bien, la verdad. Ah, que es un 8 ¿Qué? Hijo de puta Hijo de puta Vale, ya ha pegado, ya ha hecho su bala Mato a una Stussy, ¿qué más quieres? No, esto ya es GG Yo creo que ha sido eso El turno que has metido los rushers Que no tenías nada más Eso ha sido Es que no pillo los buen attackings Ya Eso ha sido muy doloroso Porque Pierdes los rushers y así Pero Por eso, ahora me empiezas a pegar Ya ves Me lo ha comido Pero no porque No haya querido defenderlo No podía Otra, 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 otra Sí, sí, sí Venga Que está mejor Venga, quedó Venga, por qué no Claro, es que esa versión Con los buen attackings Ya son un poco menos de coste Entonces, si empiezo a limpiar Como un descosido Pues Hacemos Toma un cacu No me gusta Si no te va a gustar nada Que es lo que me coja Pega, pega, pega Ahora con cuatro Ya puedes empezar a perder cositas Porque claro Tendría que mirar también La versión mía A ver qué curva he puesto Pero creo que pues Creo que he metido curva mixta Y tampoco es bueno Tendrá que prepararse para algo En concreto No sé No sé No sé No sé No sé No sé Qué pereza me da ahora mismo Te quedo a morir No sé De qué hablas Matar a un salido Y jamás salió algo así Lo protejas solo Pues nada Para que me metas el cacu Si no iba a Sabo tampoco Hay problema Todo bien Tendrá a un salido 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 Venga, dame counters 2000 No, no, para adelante Tres viditas estoy bien A partir de dos ya No nos gusta Más no, por favor Más no queremos, ¿no? O por lo que sea No, no, dos está bien Es un número muy bonito El tres ya, digo el tres está bien El dos, lo sé Es raro, es raro Todo muere aquí Vamos a ver Pillas Y ya está Pensaba que iba a atracar mucho más de entrada Supongo que hay que mirar bien la build Pero pensaba que me iba a atracar muchísimo más Rollo una velobeti o cosas así Ahí está guay Ahí está guay Sí, claro Ya deberías haber metido presión, ¿no? Para que Supongo que eso Contra dex Con menos vidas Igual A lo mejor aquí te debía haber pegado toda la cabeza Pero hubieras gastado los counters igual Sabes lo que te Ya A ver si al menos te he puesto a gastar recursos aquí Bueno, venga El tonto del pueblo que faltaba Que es muy majo tú Pobre hombre Luchi Y esto Pito por aquí Luchi por allá Y pa'lante A ver Tiene pinta De que Falta por ver el método P9 Pero Barba Negra creo que va a ser lo que vaya a marcar también a Sanji Porque Barba Negra tiene pinta que va a frenar a Luchi lo que no está escrito Sí Entonces dependerá de si Barba Negra entra bien en el meta o no Sí, porque Y el El Sanji sí que debería comerse bastante a Barba Negra Entonces Sí, un poquito Y es que depende de muchas cosas Obviamente también depende de la ban Pero claro Primero hay que mirar ahora este meta Antes Porque hay un mesito por ahora Que va a ser bueno antes de P9 Bueno, va a ser bueno Va a ser jugable Y ahí Así que eso Este fin de a ver si vemos las primeras listitas de Sanji Que supongo que los Japos intentará jugarlo Bastante Mmm Mmm Y también es que igual tiene que tener No sé si jugada potente o algo Supongo que igual incluso el Sanji de 10 Ay, el Sanx de 10 entra No, pero no puedes Porque eso Bueno, dices el Razer El Razer, el Razer Sí, correctamente Hay que tirar por el culo Pues se ha quedado buen día Puto guapol de los huevos Guapol Guapol Me da igual la versión Probablemente yo lo meta en cualquier O sea, si vas más vainilla o vas lo que sea Yo lo metería Es demasiado bueno Es que molesta mucho, eh No me habían fijado Que es que Y dejas un 8K en mesa Que es un 8K y pega de repente de 9 Que el rival ni se lo espera Vale, es colocado que flipas Me quedo re dicho Pues se ha quedado buen día A mí me he dado cuenta Que no he mirado mucho el counter Y tengo muchísimos bricks Esta lista la tengo que cambiar 100% O sea No puedo proteger al guapol Porque no tengo forma de proteger al guapol Y ya me jodería, sí Metemos eso y nada más Porque no tengo nada más que meter Éxito Doble moria Qué divertido Me cojo un counter 2K de chill, vale No me apetece perder mucho Y ya está Y ya ganaste Es que sí Con el blocker menos mal, eh Pero si no Bueno Porque he pillado counters Que si no Aquí tienes un puto Que dan killer Y me dice Ya ganaste En serio Este de que es la hostia Tier 0 Increíble Tier 0 El mejor deck del formato Gente Con dos morias puestos Impresionante La mejor lista Pulida desde el día 1 Para nada tiene que ver El misplay que he hecho Ha sido Increíble Nada, pero bueno Por ver un poco La lista rápida Y comentarla contigo Voy a ponerle Combatir Pantalla A ver Cosas que hay que tocar Hay demasiadas cartas Sin counter O al menos yo Soy demasiado malo Como para robar Las cartas que tienen counter También es importante Porque la estoy viendo Y si Tienes los spells Esto Esto Y Esto y esto Pero es que tampoco Tengo tantísima carta Sin counter Ya la verdad Es que tienes poco Counter 2 Tienes 7 Counter 2k No No Llevas Es verdad Llevas un montón Llevo 10 Pues Llevas mucho Llevas bastante Counter Llevas dos radicals Pero no lo veo Me cago El problema está en la curva Que me estoy dando cuenta Que muchos de estos One attackings Te requieren un don Y ese don te jode la curva Te la jode enterísima Entonces a lo mejor Bajo un poco En plan de No llevar Yo que sé A lo mejor quito estos spells El Brook me parece muy bueno Para tratar Pero a lo mejor quito estos spells Y meto vainillas aquí En plan Sería El guapo El Pel Y Brook Me parece muy bueno Y Robin tampoco me parece mala No es buscable Podría ser planteable Pero probablemente El chopper Que son don x2 Lo acabe quitando Ya Esta nami me parece graciosa Sobre todo para ayudarte Con los don x tal Contra luchy es una mierda Contra luchy es una mierda Pero fuera de luchy Chas Puede Puede darte juego Y Este luffy me parece muy bueno Es muy molesto Si no tiene blocker Pegar un 9 de la nada Con banis Es como Rouge banis 9000 A pastar A chuparla Y a ver Suraya es que es One attacking One blocking Y Paradex De estos que se ponen Con 80.000 De Poder Mientras siga asistiendo En el meta Luffy a Vegeta Yo creo que hay que llevarlo Y Es eso Ahora quedarían algo de espacio No sé si tú quitarías Algo más de aquí No tanto La mayoría está bien Igual Igual Bueno la ultima Comba con el Pel y así ¿Vale? Con Pel y con Robin No bien Tampoco está mal Y es un counter 2k Y digo Aquí quedaría espacio Para 5 vainillas ahora Que sería mirar Vanillas de rojo Sí Hago un vainilla Los radicals Puede venir bien Tener más Incluso Porque encima Siendo buscable Bueno Puedes poner Buscadores Si no Pero Sí a ver Tanto que llevamos Los Luffy Sanjis Nami Luffy Zoro Brook Pero las cartas Que más tal Que son Tanto Estoy por subir Guapol a 4 copias Fíjate lo que te digo No me parece mala idea El Guapol es bastante bueno Es muy bueno el cabrón Es turno de 7 dones Cojonudo Pero es un poco El problema que te digo Porque por ejemplo Con Guapol quieres ir en par Para jugarlo en turno de 7 Con Robin quieres ir par Para jugarlo en 4 Ya Entonces Probablemente tengo que Hay que cuadrar Porque con Pel quieres ir par A ver Que a las malas Metes por 7 Guapol Y te dejas un don Para un beam O Pegas de algo más Y ya está O sea Y chuparla Pero Creo que Pero es eso Aquí Yo metería algún Vainillita de 3 Probablemente El Inazuma Tampoco me parece Una opción Mala Pues un 4 Ya tienes Rases suficientes Creo Pero yo que sé Tú puedes meter algo Como el marquito este El marco por meter Algo Y luego Unos Atmos A ver Obviamente Ya que Bueno Daría Da igual Si que sean Movies o lo que sea Al final A mi me gustan más Los de 5 Me gustan menos Yo creo que son mejor Los de 4 En plan coste 4 Coste 5 Porque ya empezó Yo creo que va a entrar Pero ahora hay que quitar cosas Pero ahora hay que quitar cosas Pero puedes llevar a 3 Y bajar Y bajar Yo creo que bajarías aquí Suraya a 3 Probablemente Si se puede bajar un poco Y así me parece algo más competente Un poco más Eso Me parece un deck Que está bastante Bastante chulo Pero es eso Hay que darle una vueltica aún A ver cómo se puede montar bien Así que si tenéis las ideas Lo pones por ahí Y eso Tenemos otro Vamos a hacer otro vídeo Para el canal de Trivent Con la otra variante de lista Mucho más centrado en vainillas Con buscadores Y mira cómo te spameo vainillas Como un monito La forma buena de jugarlo Joder Para que buena tangues Hacer efectos Sobra Así que Eso Lo tendréis Pineado Y abajo En la descripción Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y activad las notificaciones Me tenéis en Twitter Y en Discord Que también lo tenéis Abajo en la descripción Recordad lo que os anuncié antes Tema de torneitos Se cierran hoy Así que Si estáis viendo esto En el momento de salida Aún estáis a tiempo Apurad Y poquito más Espero que os hayáis divertido Al menos un rato Y nos vemos en el próximo Adiós